Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez que el piso es lava y somos Sonic Así que vamos a irnos, voy acá con mucho cuidado porque somos los más rápidos del lugar Y tenemos que irnos muy rápido antes de que la lava nos alcance Por favor, permiso, porque me están empujando desde aquí Ay, pensé que podía saltar ahí, pero no puedo Ay, el piso no está alcanzando Por favor señorita, salte Salten, 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 rápido, 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 rápido No, se está ahogando todo, no muchachos, no pudimos hacerlo más rápido, 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 rápido Muy bien, muy bien, todavía podemos alcanzar No, no puede ser, no vamos a morir igual Oh oh, eso no es bueno, esto no señor, no es bueno, esto no es bueno señor No, nos hemos muerto, porque no pudimos resistir los segundos que nos quedaban muchachos Eso no puede ser posible Pero no pasa nada La próxima vez vamos a hacer todavía muchísimos, muchísimos más rápidos para poder sobrevivir A la lava Así que nos vamos con el siguiente juego que va a comenzar en 7 segundos Vamos a ir y vamos a empezar muy rápido Mientras tanto, ok, botaron el mapa Ball Pit No sé qué es esto Parece un pozo de pelotas al parecer Y no entiendo cómo hay que sobrevivir acá sobre la lava Porque la lava no va a alcanzar La lava ya viene en unos segundos Hay que ir a las pelotas más altas supongo Estas son las más altas Sí, ok Y mantenernos aquí Ay, que se hunden las pelotas, ¿no? Ok, entiendo, entiendo Con mucho cuidado, sin que nos empujen Ay, con cuidado, con cuidado Las pelotas se mueven con el agua O sea, con la lava No, 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 no Vamos, vamos Hay que resistir, hay que resistir Que no te ahogues, no te ahogues, por favor No te ahogues Resiste, resiste No, hemos resistido muchachos Estos niveles son muy difíciles Porque la lava avanza Y no se puede hacer nada con la lava Y está muy, pero muy complicado A ver si hay alguien que se haya sobrevivido A ver, 5, 4, 3, 2, 1 Mientras tanto, a ver Bueno, nadie sobrevivió Efectivamente nadie pudo sobrevivir a eso, muchachos Pero es que ¿quién podría sobrevivir a eso? Eso está muy, muy complicado Pues, no sé Lo averiguaremos próximamente A ver, ¿cuál es el siguiente mapa fuerte? Torre de energía Me interesa eso Bueno, pero parece que ganaron las torres de energía Y aquí hay que subir Y subir Yo voy a subir por este lado Que se ve el lado más fácil para subir Así que nos vamos por aquí Con mucho cuidado, mucho cuidado Vámonos por aquí Vámonos por aquí Por favor, muévanse No se van a caer Si suben bien, no se van a caer Vamos Vamos, 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 vamos Avanzamos, avanzamos, avanzamos Tomamos la delantera Porque somos los más rápidos Vamos, muy bien, 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 muy bien Con mucho, mucho cuidado Esta vez no nos vamos a caer Ya está, agarramos la moneda Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a agarrar la siguiente moneda Vivido A ver Mansión Banco Bueno, parece que ya ganó la mansión Ay, ¿dónde estoy? Ah Me pusieron abajo de la mansión Muchachos, ¿cómo puede ser eso posible? Me iba a morir en cualquier momento estando ahí A ver, avanzamos Ok Siempre hay que tratar de ir al lugar más alto Así que vamos a entrar en la mansión Y vamos a... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es un monstruo ¿Nos va a dejar pasar? Es un monstruo en la mansión Ay, ay, ay A ver Con cuidado, con cuidado Con cuidado Aquí vamos Muy bien Pasamos para el otro lado Perfecto, perfecto, perfecto Hay algún lugar donde... Ay, ay, ay El monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo Correse, correse No le van a alcanzar La lava nos mató, muchachos Teníamos que ir a esa escalera Pero no lo sabíamos Ya sé si otra vez hemos muerto A ver cuántas personas sobrevivieron Nadie sobrevivió Nadie puede sobrevivir a estos niveles Están como muy... Muy complicados Y eso no está nada bien Pero bueno Nosotros avanzamos Y al menos pudimos ganar un nivel Así que somos muy, muy pros Y van a ver que el siguiente nivel Lo vamos a ganar Teamworks No me gusta Hay un Teamworks La verdad Vamos a votar por este Perfecto House on a hill A ver Ahí hay un lugar más alto Creo que es este Así que vamos a ir a subir aquí Al parecer Aunque no sé si es el lugar más alto Pero bueno Vamos a subir aquí Porque si vamos a la montaña Lo hubiese sido más efectivo Honestamente A ver No se paren en el medio de la escalera Por favor Se los pido Si no Nunca vamos a poder subir A ver Si No Si logro subirme en la cabeza De alguien para subirme ahí No apetece Ahí está Ahí está Quédate ahí No Quédate quieto Eso es de mala gente Y ahora no vas a poder subirte Qué lástima No te vas a poder subir ahora Por mala gente Por tirarme Cuando los dos Pudimos haber sobrevivido Eso es de mala gente Eso es de mala gente Ahí está Quédate ahí Quédate ahí No te muevas No te muevas Nada ¿Por qué se tiran? Eso es de malas personas Eso es de mala persona Sabía que tuve que haberme ido ahí Lo sabía Y ahora solo una persona sobrevivió Porque no quería hacerme sobrevivir a mí Y eso me parece De muy muy mala persona Pero no puede ser muchachos Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos deparará en el futuro? ¿Podremos ganar algún nivel? Ya voy a aparecer otra vez este nivel En este nivel No pudimos ganar Porque es muy complicado Porque las pelotas se van moviendo con la lava A ver Si podemos ganar este nivel Aunque Es muy difícil Mira No se puede No se puede Las pelotas están así acumuladas Pero es imposible sobrevivir aquí A ver Simplemente hay que esperar Ya viene la lava Ya viene la lava Vamos De pelota en pelota Con mucho cuidado Sí, qué divertido Es un pelotero Donde Las pelotas no se hunden En el lava Muy bien Vamos Tratamos de aguantar Lo más que podemos Vamos, vamos, vamos Ok, ok Ok, ok No Esa pelota se hundió muchísimo A ver Con cuidado, con cuidado Vamos saltando Saltamos de pelota en pelota Muy bien Así nos quedamos Y sobrevivimos muchachos Nuestra técnica Nuestra técnica de saltar de pelota en pelota Ha sido lo que nos trajo Hacia la victoria Sí señor Sí señor Y ahora somos Los campeones De este mapa Y van a ver Que también vamos a ser Los campeones De este último mapa Vamos Porque somos Los más rápidos Porque somos Los mejores Y los mejores Siempre Sobreviven A Todo Muy bien Somos muy buenos En todo lo que hacemos Perfecto Ay ¿Dónde estoy? Ay Puedo escalar esto Pensé que tenía que saltar No Me caí ¿Cómo me pude caer En esos muchachos? No lo puedo creer No conocí ese mapa Y no pude sobrevivir Y ahora Es mi fin Adiós Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!